Bogotá tiene una deuda histórica con la ruralidad y esa deuda se ha materializado en materia educativa. Hoy estamos muy orgullosos, muy felices porque hemos firmado la política educativa rural de Bogotá. Este es un paso para saldar esa deuda. Hoy estamos en el colegio El Hato, en la localidad de Usme, un colegio que llevó 65 años esperando que tuviéramos una inversión en su infraestructura. Hoy contamos con aulas, hoy contamos con salones, hoy contamos con unos espacios dignos para los niños, las niñas y los jóvenes. Esta política educativa rural la hemos construido con la comunidad, la comunidad que incluye no solo a los maestros, a las maestras, a los directivos y directivas docentes, al personal administrativo y de servicios, incluyó fundamentalmente a las familias, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los padres y madres que nos han dicho, que nos han contado qué esperan de la educación de Bogotá. Bogotá da un paso enorme para poder saldar las deudas educativas que tenemos en la ruralidad. Y para eso, esta política educativa rural cuenta con seis lineamientos, seis lineamientos con los que esperamos garantizar tener una mejor educación, una educación más pertinente, una educación que reconozca las distintas ruralidades que tenemos en Bogotá. El compromiso es trascender. Hoy firmamos esta resolución, esta política educativa, pero nuestro compromiso es saldar esa deuda, aprender de la ruralidad, Bogotá debe aprender de la ruralidad y el país también lo debe hacer. Entonces, invitados todos y todas a hacer posible la política educativa rural de Bogotá.